Dicen que el trabajo dignifica al hombre. Pero el trabajo de un policía no es únicamente trabajo. Los policías están dispuestos a dar la vida por los demás. Y eso es mucho más noble que cualquier otro trabajo. Inicialmente, le pedí al director de la Policía Nacional Civil y al ministro de la Defensa que me dieran una lista de todas las necesidades que tenían. Y trajeron una lista. Cuando agarramos la lista, le dijimos, ¿estamos seguros que esas son todas las necesidades que tienen? Y me dijeron, sí, esas son todas las necesidades que tenemos, pero falta, no, nada de peros. Tráiganme todas las necesidades que tengan. En la fase 3, que va a ser oficialmente presentada en los próximos días, pero quise adelantarla hoy en esta ceremonia tan linda de grabación. En la fase 3, vamos a tecnificar y vamos a modernizar nuestra Policía Nacional Civil y nuestra Fuerza Armada para que un elemento pueda ser lo que hacen cinco elementos. Porque ahora, si en la noche tenemos que buscar en un matorral, tenemos que mandar 40, 50 elementos a buscar lo que con un dron con cámara térmica pudiéramos hacer. Cuatro policías con armamento táctico pudieran estar esperando mientras el dron térmico ubica a las personas y solo entrarían con visores nocturnos a capturar a los delincuentes. Entonces, ya no solo crecemos en número, sino que crecemos en la capacidad de lo que cada uno de ustedes podrá hacer teniendo toda la tecnología a su disposición y todos los recursos a su disposición. Además, y añade a lo que decía al principio, va a dignificar aún más a la Policía Nacional Civil, va a dignificar aún más la profesión y, valga la redundancia, la va a profesionalizar de una manera que aprovecha totalmente la tecnología del siglo XXI. ¿Juráis bajo vuestra palabra de honor ser fiel a la República, defender la justicia y la paz, el orden constitucional y la democracia, asumiendo con plena conciencia el respeto y la entrega del servicio al pueblo salvadoreño? ¡Sí, vamos! Estamos muy contentos de que cada vez se sumen seguidores a nuestras plataformas en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, tu canal online. Dale like si te gusta nuestro materiales, compartí con tus amigos, oprimí la campanita para las notificaciones actuales de cada video que subamos y déjanos tu comentario. Nos gusta interactuar con ustedes. Gracias, soy Wilson Villaverde, la voz oficial de Alfa Producciones desde la República del Paraguay 2021.